El Instituto Nacional Electoral invitó a los candidatos de los diferentes partidos políticos a que en este arranque de campañas estos ejerzan una competencia limpia y sin ataques entre ellos, al mismo tiempo que presentó los primeros spots de radio y televisión con los que se promocionarán los tres candidatos a la gubernatura de Puebla. La nueva publicidad de spots se publicó en el portal del INE antes del inicio del periodo de campañas, las cuales tendrán una duración de 60 días. Por su parte, el spot de Barbosa Huerta, candidato de Morena del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, plantea la idea de la unidad y de construir una nueva historia, destacando su experiencia para formar parte de la transformación del país. Asimismo, en el spot se menciona que el Estado tiene la necesidad de recuperar la tranquilidad, la paz y el bienestar de los poblanos. Por su parte, en el anuncio publicitario de Enrique Cárdenas, quien es candidato ciudadano de los partidos Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, se envía el mensaje de la continuidad del gobierno moreno-ballista. Al vestir el video, con las obras realizadas por los últimos dos gobiernos panistas, a lo que se alude, un estado moderno e innovador. En el mismo, también se describe a Cárdenas como un candidato que quiere trabajar para los poblanos y que busca hacer de Puebla el mejor lugar para vivir. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional aprovechó su spot para que los ciudadanos conozcan a su candidato, Alberto Jiménez Merino, pues en el video, los mismos poblanos lo describen como un candidato del pueblo que apoya el campo y, al final del video, el priista lanza un mensaje de que se puede lograr el triunfo.